Murió Isela Vega, actriz mexicana de cine y televisión.Durante su carrera. Participó en proyectos como Traiganme la cabeza de Alfredo García, La ley de Herodes, entre otros. Isela Vega, famosa actriz mexicana, falleció a la edad de 81 de años. De acuerdo con los reportes de su sobrina, quien dio la noticia en las redes sociales a través de un emotivo mensaje. En la publicación, además de palabras a su recuerdo, Brenda Vega recordó que la histrionisa era fanática del cantante Juan Gabriel. Por lo que deseo una recepción con mariachis a ritmo del divo de Juárez. Hoy muere una mujer y nace una leyenda, Isela Vega, tu corazón navega, y tu alma ahora descansa, estoy segura que pronto nos volveremos a ver, te amo. Aquí y allá ojalá te reciba tu amado Juanga con mariachi así como te gustaba, dejas tu legado con nosotros, honraré tu vida el resto de mis días. Te amo, escribió.Vega era oriunda de Hermosillo, Sonora, donde nació el día 5 de noviembre de 1939, fue nombrada como la princesa del carnaval local en 1957, y comenzó sus pininos en el modelaje, de acuerdo con Jonse. Opul.Su debut como actriz de cine sucedió en la película Verano, Violento, junto a Pedro Armendariz. Algunas otras importantes películas que realizó fueron Por mis pistolas en 1968, Las psicodélicas en 1968, Quiero la cabeza de Alfredo García en 1974, Arráncame la vida en 2008, El infierno en 2008, El infierno en 2010 y su más reciente Cindy la recia en 2020. Para la televisión también hizo algunas actuaciones como Señora Tentación en 1994, Ramona en el 2000, Pasión en 2007, La serie Mujeres asesinas de 2008, El pantera en 2009, Muchacha italiana viene a casarse de 2014, y su más reciente participación en Lique de 2018, además de series de comedia como María de todos los ángeles o algunas participaciones en como dice el dicho. Por último, Vega alcanzó a debutar en las plataformas de streaming. Pues hizo el papel de Victoria Aguirre en la Casa de las Flores de Manolo Caro, una producción exclusiva de Netflix. Entre los premios que recibió, destaca el reciente Ariel de Oro que le otorgaron en 2017 por su trayectoria en el cine, pero no fue el único. Por sus destacadas actuaciones estelares o coactuaciones, también se llevó el Ariel para las producciones Las horas contigo, Fuera del cielo, La ley de Herodes y La viuda negra. Además, fue reconocida internacionalmente por los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, en Argentina, por las películas La ley de Herodes y Arráncame la vida. Por su trabajo, algunos importantes institutos, empresas y compañeros de profesión le dedicaron palabras de despedida en las redes sociales. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Cinematografía, Incine, quienes escribieron Mujer transgresora de nuestro cine, actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas. Te despedimos con tristeza, también con gran admiración y cariño, Isela Vega. Sigue con nosotros la enorme fuerza que siempre le diste a nuestras pantallas. Hizo lo propio, a través de su Twitter oficial, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Casa de los Premios Ariel, con el siguiente mensaje. La AMACC lamenta profundamente el fallecimiento de la actriz Cisela Vega, ganadora de cinco premios Ariel, incluyendo uno de oro 2017 en reconocimiento a su trayectoria en cine. Sin duda, una figura que se quedará por siempre en nuestra memoria fílmica y en nuestros corazones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.